Música Si nosotros en el día de ayer, la mañana de ayer, estábamos en la sala civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad de San Francisco de Macorís y en plena audiencia al señor Silfredo Antonio Pérez García le comenzó un dolor en el centro del pecho y ya casi finalizando la audiencia entonces pidió unos minutos para salir a tomar un poco de aire y posteriormente siguió el agravamiento y una cuñada de él lo llevó a un centro médico de San Francisco de Macorís donde le dio un infarto al miocardo de manera fulminante murió prácticamente en menos de 10 minutos algo que nosotros lamentamos profundamente dado que el señor venía arrastrando una situación de estrés de persecución por parte de la ex esposa y estaba muy cansado, muy angustiado, no dormía y en ese sentido entendemos que ese fue el detonante por el cual se provocó esta situación que nosotros lamentamos un hombre bueno, un hombre noble, un hombre de trabajo, amoroso con sus hijos y nosotros lamentamos mucho esa situación ¿Qué se estaba conociendo allí? Se estaba conociendo una demanda en guarda donde reclamaba la custodia legal de sus dos niños menores dado que es un hombre amoroso, preocupado por sus hijos y la señora no ostenta las condiciones más mínimas e indispensables para tener dichos menores además la señora tiene una situación que está en proceso judicial donde por asunto de prudencia no la va a mencionar y eso provocó que él llevara esa demanda dado que la señora no tenía mejor comportamiento estaba provocando daños psicológicos a sus niños a través de una conducta irreprochable que ella venía tomando dado que estaba produciendo pornografía y eso es algo muy penado por la ley y eso es algo muy penado por la ley y eso es algo muy penado por la ley